En verdad son pocos los trabajadores que están dejando de elaborar. Y no es porque caprichosamente la gestión entrante, la nuestra, lo haya decidido, sino porque sencillamente se terminó sus contratos, se extinguió el mismo contrato. ¿Cuál es el número de ustedes de trabajadores que ya no van a poder elaborar? Estamos aproximadamente por los 300 y pico de trabajadores los que en verdad se les ha vencido el contrato y no se les ha renovado, así de simple. ¡Gracias!